¿Qué es la palabra el diputado Javier David? Gracias, Presidente. Bueno, no quiero ser reiterativo con mucho de lo que se ha dicho aquí, está claro que esta ley lleva bastante tiempo, desde aquella media sanción en el Senado, donde creo que hemos trabajado en la búsqueda de consenso, pero sin dejar de guiarnos por la necesidad de que muchas de las trabas que tiene hoy el acceso al alquiler, muchas de las cuestiones que los inquilinos sufren, tanto antes de firmar contrato como durante el tiempo del alquiler, cuando deben dejar la locación, puedan ser subsanadas. Y creo que esta ley es un avance enorme en ese sentido. No voy a plantear cada uno de los temas, pero está claro que el plazo de la locación, la posibilidad de tener distintos tipos de garantías que pueda el locatario de alguna manera ofertar, la necesidad clara de tener muy presente que las expensas extraordinarias están a cargo del locador, etc. Son todos avances importantísimos. Pero también en esta discusión hemos planteado cuestiones que hoy no están en la ley y que creo que son positivas que no estén, porque nos ha tocado también plantear lo que son competencias provinciales. Y si hay algo en esta experiencia de 4 años en este Congreso que viniendo de una provincia me llevo como gran enseñanza que en cada una de las discusiones debemos constantemente pelear y defender las competencias provinciales. Porque el federalismo no se trata solamente de esta idea que muchas veces está arraigada en la política de si es más o menos plata que el Estado Nacional le da a una provincia. El federalismo se trata de entender que las provincias preexisten a la Nación, que han delegado algunas competencias a la Nación y se han reservado otras. Y que esas competencias que se han reservado deben ser absolutamente y siempre respetadas y nosotros debemos, lo que venimos a representar a los habitantes del interior, hacer respetar en cada una de las discusiones. Y esto ha pasado también aquí cuando hablábamos de las competencias vinculadas a los colegios profesionales, a lo que tiene que ver con las comisiones. Y hay algo que sirve para rescatar quizás como experiencia y como enseñanza. Debemos entender claramente que hay una puja, así como este tipo de discusiones de alguna manera discurren en un conflicto de intereses entre locadores, locatarios, en las mismas comisiones inmobiliarias, también hay una puja de intereses constantes en la Argentina entre esa tendencia al centralismo que tenemos. Esa tendencia de que aquellos que alguna vez llegan al gobierno nacional tienden a quitarle facultades a las provincias o tienden a entender muchas veces que son favores que se hacen a un ámbito inferior cuando en realidad la historia argentina demuestra todo lo contrario. Y creo que eso aquí también se ha preservado y es importante hacerlo de la misma manera que como bien lo decía recién el compañero Graña en términos de que inquilinos hay en todo el país. Pero muchas veces también transpolamos los problemas puntuales de la capital federal como si se dieran en toda la Argentina o se dieran de la misma manera. Y no es así. Muchas veces en el interior hemos resuelto problemas, hemos sido más progresistas y mucho más modernos en resolver muchas de las situaciones que también han servido para poder llevar adelante soluciones. Y en ese sentido creo que esta ley va a establecer claramente algunos avances y algunas soluciones importantes a favor de los inquilinos, pero a favor sobre todo de un sistema que permita mayor acceso a la vivienda que es lo que buscamos. Así que desde nuestro bloque no sólo vamos a acompañar esta modificación, sino a celebrar los acuerdos alcanzados y reconocer también, porque vale la pena hacerlo. Me ha tocado compartir con el diputado Lipovetsky la Comisión de Legislación General bajo su presidencia y la verdad que no sólo en este tema, en muchos otros ha hecho un esfuerzo enorme para compatibilizar intereses y creo que en este caso se ha dado un buen proyecto. Así que gracias, Presidente. Muchas gracias, señor diputado.